Yo quiero confesarte que vivo enamorada de tus finos encantos y porte singular Me abruman tus miradas, tus ojos, tu sonrisa que cuando me doy cuenta no puedo respirar Yo sé que tú adivinas mis locos sentimientos que brotan de mi pecho como una tentación Regálame tus labios, regálame tus ansias para soñar con ellos y nunca despertar Regálame tus labios, regálame tus ansias para soñar con ellos y nunca despertar Yo no sé qué voy a hacer con mi pobre corazón Me traiciona cada vez que estoy contigo Ya no tengo salvación, me has embrujado Solo quiero ser la dueña de tu amor Yo no sé qué voy a hacer con mi pobre corazón Me traiciona cada vez que estoy contigo Ya no tengo salvación, me has embrujado Solo quiero ser la dueña de tu amor Yo quiero confesarte que vivo enamorada de tus finos encantos y porte singular Me abruman tus miradas, tus ojos, tu sonrisa que cuando me doy cuenta no puedo respirar Yo sé que tú adivinas mis locos sentimientos que brotan de mi pecho como una tentación Regálame tus labios, regálame tus ansias para soñar con ellos y nunca despertar Regálame tus labios, regálame tus ansias para soñar con ellos y nunca despertar Yo no sé qué voy a hacer con mi pobre corazón Me traiciona cada vez que estoy contigo Ya no tengo salvación, me has embrujado Solo quiero ser la dueña de tu amor Yo no sé qué voy a hacer con mi pobre corazón Me traiciona cada vez que estoy contigo Ya no tengo salvación, me has embrujado Solo quiero ser la dueña de tu amor Ya no tengo salvación, me has embrujado Solo quiero ser la dueña de tu amor